En mi carrera nada de esto ha sido fácil, solo yo con mi libreta, audífonos y lápiz De vez en cuando una mano pero nada gratis, hoy en día mucha reputación y cada uno frágil Aquí me acerco pronto, nunca me descontrolo, es obvio que no quieren verme arriba y ya ni modo Pero vengo, vengo, casi llego en esto, es momento en darle celos, ya ni pedo, soy maestro Y de nuevo, no es pa' presumirlo, soy activo en todo que me aplico En la música adicto, fatal lo que yo escribo, si te sientes por lo que yo digo Es mejor que calles antes que te rompan el hocico, miedo no lo tengo, el infierno ya lo he visto Así lo explico, este león ya ha rugido, soy el sucio si nunca me has conocido Mi canto se va a escuchar, nadie me va a estorbar, así será hasta mi final De cera soy tan bueno que les pegan estos celos Todos quieren la pantalla, solo quiero mejorar, nadie quiere apoyar De cera soy tan bueno que les pegan estos celos Estoy a punto de perder la mente, soy buena gente pero yo disparo al que se atraviese No delincuente, pero la mente pendiente la tengo siempre Soy inocente, envidia tienen, algo no te parece, de eso yo soy consciente El trono solo tomo porque a mi me pertenece Producto de las calles, la que enseña solo males No deje yo atraparme, pero puede enseñarme Lo he conquistado, cambiar mi ser de plano Micrófono en mano y escupir lo que ha pasado Todo el idioma por supuesto lo he cambiado Mi raza ocupa voz y ha sido el voluntario Así que no me culpen y súbanle al volumen Lo escupo en sus caras pues así pa' que me escuchen Así que no me culpen y súbanle al volumen Lo escupo en sus caras pues así pa' que me escuchen Mi canto se va a escuchar, nadie me va a estorbar Así será hasta mi final De cera soy tan bueno que les pegan estos celos Todos quieren la pantalla, solo quiero mejorar Nadie quiere apoyar De cera soy tan bueno que les pegan estos celos 90% de las causas de la guerra son civiles Un terzo de ellos son niños Nuestras víctimas han hecho nada para nosotros Desde Palestina, Afganistán, Irak, Somalia Hasta donde sea nuestro próximo objetivo Los muertos no son daño colateral Son la naturaleza de la guerra moderno No nos odian porque de nuestras libertades Nos odian porque todos los días Estamos fundando y cometiendo crimen contra la humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!